Hola que tal amigos, aquí de nuevo para el menudo, traigo un nuevo vídeo y esta vez va a tratar sobre la legendaria Esta es sobre la última misión de la Codó los Titanes, en la cual tenemos que recoger las doce piedras rúnicas de las cámaras de modelado de carne y las cámaras del trueno Es decir, de las últimas bandas, de los últimos seis voces, Leishen, Consortes Gemelas, Kun Altenas, Animus, Primordius y Drum el Olvidado Los seis primeros no cuentan, o sea, el buscado de bandas, esto tal vez no viene un poquito claro porque la última parte es Pináculo de la Tormenta Y al parecer no, eso no lo pone aquí, Cámara del Trueno, no sé, mejor es por el... tal vez será por la zona en que está No, modelo, a ver... vamos a mirar, la vamos a buscar... Pandaria... no, 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 no... no... Ahora me va a costar trabajo, seguro encontrarlo... sí, seguramente me va a costar trabajo... bueno, de igual... Ehm... bien... yo ya lo he completado... cuesta trabajo... Ehm... gracias a que han cambiado un poquito con el parche... Cambiaron que caía siempre en Leishen, pues digamos que lo he completado todo... un poquito más rápido... Lo he completado hace ya una... una semana o dos, pero bueno... por temas he dejado de raidear y bueno... Y digamos que lo he podido dejar un poquito... Muy bien, a ver... Ration... venimos aquí a la taberna de... en la niebla... Por si alguno no se acuerda dónde está... ahí está el mapa... Y venimos para acá... y le damos las piedras rúnicas... Gracias a tu trabajo palmerino, hemos logrado recomponer un antiguo relato... Los mogu fueron criaturas de piedras que representaban la voluntad de los titanes... Pero su maestro se sumió en el silencio y sucumbieron a la maldición de la carne... Al final, Leishen llegó... aprisionó al vigilante Ra y le quitó su poder... Y menudo imperio levantó... con este conocimiento ha llegado el momento de actuar... Bonito... El corazón del rey del trueno... El rey del trueno muerto durante 12.000 años... ¿Y para qué? Para que los sandalios lo reciten, sin duda... Muy bien... Sin duda, su infame cadáver se ha llevado consagrado gracias al poder de los titanes... Un poder que me pertenece por derecho... Para al menos tráeme el corazón del rey del trueno... Yo me lo quedaré y así nadie volverá a recitarlo... Tráeme el cazador... Tráeme su corazón frío y muerto... Objetivo de misión... Mata al rey del trueno... En las cámaras del trueno... Y recoge el corazón del rey del trueno... Perfecto... De maravilla... Esto no lo sabía... Yo creía que ya lo daba... Entonces... En la legendaria... Vamos... Básicamente que mata a Lei Shen... Ve pináculo de las tormentas... No lo entiendo... Hay que hacer... Una vez más... Eh... Bueno... Tengo que hacer una vez más... Eh... En poco tiempo... Porque... Estoy a miércoles... Y en los miércoles en teoría... Siempre se entra... Rapidito... No sé si a esta hora se entra... Rapidito... No... Y si no... Pues no pasa nada... Eh... Como... Esto... Lo voy a editar... No voy a subir esta parte... Ni es... El streaming en directo... Pues... Eh... Bueno... Yo pensaba a subirlo... Ayer mañana por la mañana... O... O... El día siguiente... Pero bueno... No pasa nada tampoco... No nos precipiten... Bueno... Nos vemos... Cuando haya completado a Lei Shen... Y haya recogido... Su corazón... ¿No? El corazón del rey del trueno... Venga... Nos vemos... Bien... Pues ya vamos con la... Segunda fase... De... De... De la legendaria... Que ya... Yo creo que ya... Me debe dar... La capa... Ya me la merezco... Ya he hecho... He hecho... El buscado de banda... Que lo más rapidito... La última parte... Y... He despojado el corazón del rey del trueno... Y venimos para acá... Hay tanto que podemos aprender de los Mogu... Sí, sí... Lo que tú digas... Bien... Vale... Ah... El corazón de un rey... De un rey... El poder de un dios... El poder de un dios... ¿Qué haces? No estarás pensando en... Comerte... Rebosa magia de los titanes... El lenguaje de la creación... Se la comió... Que guarro... Los veo... Millones... Y millones de mundos... Brillando... Perfectos... 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 Uno... Destaca... Por encima de todos... Para... Oh... Hemos caído... Debemos reconstruir... El último titán... No olvidaremos... ¿Qué esperas conseguir? Se ha ido... Ya no recuerdo nada... ¡Ah! Ninguno recuerda nada... ¡Qué ironía! ¿De qué estás hablando? No confío en ti... Y haces bien... Necesito... Tiempo... Para digerir... Lo que he presenciado... Pero pronto pasaremos a la acción... Muy bien... Estos Pandaren... Lo cuestionan todo... Te hace pensar... Bien... Ahora tenemos que ir... A uno de los templos... Me reuniré contigo... En cada uno de los... Cuatro santuarios... Recuerda... Hay que visitar los cuatro... Pero solo debemos completar... Uno... De los desafíos... Elige el desafío... Que mejor se adapte... A tus talentos... Bueno... Buena suerte... Pues... Eso haremos... Vamos a ir a visitar los... Los templos... Bien... El primer sitio... Lo que tenemos que ir... Es... Aquí... Al templo del... Dragón de Hade... Y aquí tenemos a... Rathion... Rathion... Y aparece... Tenemos que hablar... Toulon... Espera... Bueno... Vamos a ver... A donde nos lleva... Parece que hay una cinemática... Que va a entrar dentro del templo... Tenemos que completar... Una de las cuatro... De Hade... Es la encarnación... De la sabiduría... En Pandaria... Veamos... Que nos dice... Gran dragón de Hade... Atiende nuestra súplica... Mi hada Lid y yo... Buscamos el don de tu sabiduría... Ah... El niño dragón... Y su acompañante... Juntos... Lograréis... Grandes cosas... Dime... Niño dragón... ¿Cuál es la naturaleza... De la sabiduría? Hacer lo correcto... A cualquier precio... Eso es... La sabiduría... Así habla un auténtico hijo... De los aspectos... Siempre queriendo... Cambiar el mundo... Pero... La verdadera sabiduría... Consiste en saber... Lo que es correcto... Y a veces... En no hacer nada... ¿Cómo puede ser sabio... No actuar... Por un bien mayor? Aprender eso... Es conocer... La verdadera sabiduría... Acércate... Te daré mi bendición... Mi desafío... Si lo aceptas... Pondrá a prueba... Tu astucia... Y tu agilidad... Enfrentándote... A un peligro mortal... No... Eh... Acepto... No... Joder macho... Vamos a ver... Ah, vale, vale... Desafío DPS... A distancia... ¿Dónde sale? Que comience el desafío... Debes derrotar al príncipe negro... En combate... Tú, príncipe negro... Tendrás los ojos vendados... Pero creo que no ha cambiado el resultado... Te va a cagar... Te va a mía... A ver lo que hacemos... Ha venido un dragón ciego... Eh... Atrapede... Y yo tío... ¿Tú has sabido la tener? ¿Tú has sabido la tener? No... Cuéntame lo que te rodea... Si... No... No vengas que los elementos siguen... N- M- N- No vengas que los... Uy, 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 que me mata ¿Lo que coño? Si ahora me sigo así que puede poner una fantarda ¿Esto qué es? No te muevas, estoy intentando matarte Hostia, no me muevas, me quedo con tu mue... ¿Quieres volver a intentarlo? Bueno, voy a esperar que pase el tiempo de esto y lo hago otra vez Bueno, yo por lo menos ya sé más o menos cómo se hace y la historia que hay Vamos libre Este no quiero, quiero al lobito ¿Tiene en cuenta lo que te robé? No puedo lanzar ese hechizo No, voy a dejar, pero que vamos, joder Se han saltado creo que hasta la iso, ¿no? Pues nada, está de mi coge, pero bueno Ahí está, tío, no lo veo Está de cara, está de espalda Hacen más daño Posición hecha por aquí Para cuando se quede de cara Poder darle fuerte Otra vez igual Es difícil de acercarme Poder darle fuerte Poder darle fuerte Busca a tu verdadero enemigo Que no te engañen sus falsas imágenes Es difícil, tío Es difícil Es difícil Bueno Vamos con esto otra vez Este tampoco lo conseguí Pero qué Bueno, venga, vamos libre Voy No te dejes que los elementos lleguen a ti. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. aprende niñato mira como el dragón sale gracias por su bendición que sepáis que no ha sido la segunda sino que ha sido más veces y voy a poner todo y cada una de las veces no es muy complicado pero tiene varias cosas que si lo veis podéis predecirlo y será más fácil notarlo bueno pues vamos al siguiente vamos aquí arriba nos vemos allí en el templo del tigre blanco bueno ya estamos aquí en el templo dime joven príncipe cual es la naturaleza de la fuerza el poder de aplastar a tus enemigos eso es la fuerza habla solo de los enemigos que uno pueda tener también puede beneficiar a tus aliados la fuerza de la fuerza voy a empezar a grabar desafío del PS cuerpo a cuerpo pues creo que lo voy a hacer lo malo va a ser el de sanar porque como no sea venta no se como voy a curar venga vamos a darle y volvamos total para eso aaaah vale pues no puedo hacer nada esto puede decir de talento no encaje con el desafío seleccionado o sea que tampoco podía elegir mi desafío si lo aceptas pondrá a prueba tu habilidad para enfrentarte al peligro y perseverar templo de ninhsao pues allí tenemos que ir bueno pues allí nos vemos en el templo de ninhsao o de la cabra gigante bueno pues estamos aquí con ninhsao veo que ya no hace falta ni darle a lo de hablar el buey negro yo digo la cabra perdón un buey gran buey negro atiende nuestra súplica mi Adalir y yo buscamos el don de tu entereza aquí están el dragón y su Adalir mortal me doy bienvenida vine el príncipe Neon la fuerza para superar cualquier dificultad eso es la entereza confundes la fuerza con la entereza joven dragón el poder no vale nada sin el estudio un don de niño nos está enseñando no es gente está chulo de ¿qué quieres decir? que se desarrolla en el exterior pero la entereza viene del interior ¿no? exacto pues claro ya lo sabía por supuesto quizá podamos poner a prueba tu entendimiento y reto si lo aceptas pondrá a prueba la habilidad de tu Adalir para defender y proteger y no soporta grande claro claro nos vemos en el siguiente templo que creo que es el templo de la grulla roja venga allí nos vemos aquí estamos ya en el templo de la grulla roja como veis ya no hace falta hablar con él habla directamente tiene ganas de charlar la grulla roja esperanza muy bien chula tío el rojo de este que tiene por alrededor chulísimo chulísimo vaya vaya el hijo del rompe mundos la prueba de que el hijo del rompe mundos o sea que la esperanza es creer en un futuro mejor pero las llamas que consumieron el cielo volverán es inevitable la legión ardiente encontrará acero mares de sangre ciudades en ruinas que somos sino un mundo dividido enfrentado a una legión la legión ardiente encontrará acero o sea que no está contando ya bueno ya se ha confirmado que el hijo de la muerte ya nos ha dicho que viene la legión que no consideres la esperanza como un futuro para el mar que no va a enfrentar a la legión ardiente yo creo que no hace parte hacer un gran iluminado lo que lo está diciéndolo aquí te lo agradezco gran grulla mi desafío si lo aceptas te retará a sanar las heridas más graves y ya nada más que nos queda pues completar la misión que una vez más arriba bueno pues vamos para allá y vamos a terminar allá esta misión bueno ya hemos completado todos y cada una de las misiones en los templos y ahora pues vamos a entregar la misión ¿por qué me sale aquí dos dos interrogaciones? sería una y otra aquí bueno vamos a hacer a esta la vamos a completar y aquí viaja a la locura de la mañana en la clave la edad y ahí habla con Rachel y aquí es donde podemos elegir las capas tenemos lo que necesitamos puedo crear algunos objetos que controle el poder en el festival y con el poco que está en el momento con la locura de la mañana al extra de la mañana en la clave la edad donde lo encontremos te encantará los resultados necesito un objetivo primero que doy la bienvenida vale aquí no esta tierra tuviste un trabajo excelente con los celestiales eran muy habladores ¿verdad? yo solo quería que nos dieran la recompensa pero ellos bla 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 lo siento ¿por dónde iba? ah sí tengo algo para ti los espíritus de Pandaria nos apoyan en nuestra gran cruzada observa la fuerza del tigre blanco hay tanto que podemos la sabiduría del dragón de Hade la entereza del buey negro y de la grulla roja un reluciente de faro de esperanza para un mundo mejor nuestro mundo ya está listo este es un momento decisivo de la historia hombre aquí en teoría no estoy pensando no sé por coger como podéis ver hay de todo ¿no? intelecto DPS intelecto sanador agilidad DPS agilidad tanque fuerza DPS y fuerza tanque de cazador increíble la mejora que hay respecto a la capa que tengo aquí impresionante ahora todo ¿eh? que es el doble más del doble de agilidad más del doble de aguante un viaje de golpe crítico un viaje de excelidad un viaje de maestría vuelve a reacción cuando el asalto contra no esté listo para comenzar continuar el parche 5.4 bueno señores por aquí ha terminado mi trabajo aún no ha terminado esta capa te otorgará el poder de los celestiales pronto podremos mejorar tu capa con mis formidables poderes dracónicos sigue ayudando a tus aliados en la campaña en breve me pondré en contacto contigo pero a ver a ver a ver a ver a ver a ver hay que esperar al otro ¿andere irá? ya tengo curiosidad bueno pues ya hay que esperar al 5.4 el primer día del parche pues ya se podrá empezar esta misión voy a colocar ya la capa porque es increíble lo que mejora mira mira 511 millones de vida tío la voy a vender ya fuera bueno señores espero que os haya gustado este pequeño vídeo de cómo se termina de obtener la la capa legendaria y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver